Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están aquí? Picuris comentándoles un nuevo gameplay Bueno, más que comentarles un nuevo gameplay De fondo están viendo el Eurotrack 2 Nada más desde fondo para que no se aburran mucho Pero vamos a conversar de muchas cosas Referentes al canal, referentes a mi persona Tienen mucha importancia, creo yo Claro que sí, señores Y espero contar con toda su ayuda y con todo su apoyo Como hasta el momento me lo vienen entregando Y me lo vienen brindando Y por lo cual estoy muy agradecido y muchísimas gracias Primero, antes de que nada, quiero comenzar por agradecer Dele a toda la gente que me está apoyando Toda la gente que ve los videos A toda la gente que le da like, que se suscribe Que me recomienda, muchísimas gracias a todos ellos A todos ellos, sin olvidarme de nada Decirles y asegurarles a ustedes Que no voy a perder mi sencillez y mi humildad Que creo que me caracteriza No me creo ni más ni menos que a nadie Por si acaso Y me siento contento porque últimamente van saliendo Nuevos canales ecuatorianos Nuevos canales que me gustan Me gusta su contenido Que tienen mucha calidad Que tienen mucha entrega Que se nota el esfuerzo y el trabajo Que le ponen cada uno de sus gameplays Uno de los que más me ha gustado Pues es el que no lleva ni creo que Ni una semana subiendo videos Está muy nuevito el canal Es el canal de Vox Head TV Ese pues es un muy buen canal Le recomiendo 100% Tiene mucho talento Mucho talento La persona que maneja este canal Me encanta como dibuja Prácticamente tiene unos videos De minecraft También tiene algunos speed arts Que le ha hecho a gente famosa Willyrex del rubio Sleppy King Algunos Y muy agradecido por tomarme en cuenta Te agradezco Muchísimas gracias Si estás viendo este video Pues te quiero agradecer De todo corazón Te quedó muy bien El avatar Y pues ahora ese es el avatar Que está en mi canal Que lo estoy utilizando Me gustó Está chévere Está muy bonito En serio En serio Que muchísimas gracias Y también quiero recomendarles Otro canal Que es muy bueno El canal de Goyito Es una persona Que se dedica a hacer tutoriales Es ecuatoriana Igual Hace muy buenos tutoriales Les recomiendo 100% De buena calidad El audio Muy bien La imagen Ni se diga Y bien explicado El tutorial Que es lo más importante Cuando alguien se dedica A hacer tutoriales Pues yo creo que es algo De lo Primordial Creo yo Que tiene que tener Un tutorial Que la voz El audio Y la explicación Que te dan del mismo Pues sea clara Y concisa Que vaya referente El tema Otro canal Otro canal Si señores Que me gusta Me gusta Es el canal Del amigo Notici Notici Hola mi gente Aquí Notici Algo así Bueno Comenta Es un ecuatoriano Que vive En los estados unidos Juega muy bien Es un jugador De xbox Juega muy bien Uno de los mejores jugadores Que yo he visto Sencillo Humilde Tranquilo El pan El loco este Pero juega muy bien Lastimosamente Es de xbox Porque si no Me hubiera encantado Jugar con el En el play 3 Pero es muy bueno Da muchos consejos De como mejorar Tu juego Tu experiencia En el call of duty Y me gusta Me gusta Calidad HD Comentarios Se entiende Y es muy auditivo Está muy bien Perfecto Me gusta Así que también Es otro canal Que yo recomiendo Otro canal De un buen jugador También ecuatoriano Es dragón sub 0 Todos los canales Que les estoy diciendo Van a estar en la descripción De este video Nadie me ha pedido ayuda Nadie me ha dicho Que los promocione Simplemente porque Me siento orgulloso Que muchos más canales Ecuatorianos Van saliendo Le están metiendo ganas Le están metiendo huevos Pues por eso lo hago Entonces como les comentaba Otro canal Muy bueno Interesante Otro jugadorazo Muy bueno En el call of duty Es dragón sub 0 También Da consejos Ves partidas Muy buenas No tiene nada Que envidiarle A jugadores O canales Que solo te pasan Partidas Exclusivamente Buenas Partidasas Pues es un buen canal Muchos consejos Las rachas Y que debes llevar Las armas Estrategia Bueno En fin Todo lo que es estrategia Todo lo que es eso Pues lo van a encontrar En el canal De dragón sub 0 Muy bueno Muy bueno Un canal que está empezando Pero que lo veo Con futuro Que lo veo Con Que va a llegar Que le está metiendo Su esfuerzo Es pues el canal De jeffuris Espero que lo pronuncie bien El canal de jeffuris Es igual Otro gamer ecuatoriano Que está empezando Con su canal Tiene Una capturadora En hd La calidad Está muy bien No tengo Gran queja Y te sube Gameplays variados Gameplays que tal vez Otros youtubers No suben Resident Evil Minecraft Call of Duty Etcétera O sea Juegos variados No encuentras Lo mismo En el canal De él Y es algo bueno Para la gente Que quiere variedad Para que La gente Que no solo quiere Lo que es Black Ops Pues va a encontrar En ese canal También lo recomiendo Y pues como no Recomendarles El canal Del Alexis Que ya Muchos de ustedes Lo conocen Y la gente Que no le conoce Pues les voy a dejar En el link En la descripción De este video Perdón Pues el link De su canal El canal Del Alex Igual Pues que ya Algunos de ustedes Ya les conocen Saben que son Parte de mi Clan Son mis amigos Pues aquí en Youtube Con los que La mayoría del tiempo Estoy jugando Pues el Diablito También Él no sube Muchos videos Muy seguido Pero tiene su canal Exclusivamente Lo hace Y entiendo Es por diversión De vez en cuando Sube sus videos Muy chistosos Hay uno De mis favoritos Si escucharon eso Hay uno De mis favoritos Adiós Hay uno de mis favoritos Que es un reto Que se pone De gotas de limón En los ojos Les recomiendo Es muy chistoso Es muy chistoso Y todos los canales Todos los links Les voy a dejar En la descripción De este video Si me olvido De algún canal Me sepan disculpar Pero Son los que Como que más Me quedaron En la retina Como los que más Les tengo pendientes Algunos de ellos Me dan una buena Impresión De que van a Crecer Y van a No sé Si a ser muy grandes Pero Son buenos canales Son buenos Que yo les puedo Recomendar Es un buen contenido En los que Van a encontrar En estos canales O sea No van a encontrar Un video Cada Cada tres meses O un video Solo quejándose O un video Solo criticando O un video No sé Que no tenga sentido Son buenos canales Así que por eso Los estoy recomendando Me gustan Estos canales Son canales Que yo sigo Que yo veo Que siempre Estoy Creo que Comentando Y diciéndole Las cosas Que yo pienso Y que De cierta u otra manera Pues a mi también Me han ayudado Me han apoyado Y hay que ser gratos En la vida Y por eso Creo yo Que esta era La ocasión Perfecta Para hablarles De eso Bueno señores Ya saben En la descripción De este video Todos estos canales Que les invito A que pasen Pues y los vean Los chequeen Si les gusta Se suscriben Si no les gusta No se suscriban Que da decisión Suya De pronto Es un canal Que andaban buscando Un contenido Que les guste Pues lo van a encontrar Ahí Y espero que les Gusten los canales Que les estoy recomendando Bueno Dejando este tema A un lado Vamos a comenzar Con otro tema Que también es De mucha importancia Para mi Y es que Me voy a ir Por una semana Prácticamente Me voy al Manso Guayas Toda la gente Del Manso Guayas Voy a estar por allá Voy a estar unos 5 o 7 días Por cuestiones De trabajo Pero no se preocupen Que ya tengo He estado Grabando algunos videos Y voy a subir Los videos No va a haber Problema en ese sentido Porque si voy a dejar Videos Ya subido solamente Los pongo en públicos Y listo No hay ningún problema Entonces voy a estar Una semana Me voy también Y yo creo que me va a servir Porque como que En cierto momento En cierto punto Pues ya te cansas De también estar solo Editando Comentando Así sea tu hobby Así sea algo que te gusta Pero si es demasiado Rutinario Es todos los días Pues si te cansa Entonces Esa semanita Me va a servir Para Completamente Estar desconectado De lo que es Youtube Editar Renderizar Grabar Comentar Y pues yo creo Que voy a venir Con nuevas ideas Más fuerza Con muchas más ganas Para entregarles Videos de calidad Que es lo que Todos ustedes Se merecen Entonces Eso también Quería comentarles Quería comentarles Que tengo en mente Hacer un pequeño Campeonato De Call of Duty De Call of Duty Del Black Ops 2 Lo que es El multijugador Y Zombies También Estoy pensando En hacer Me gustaría Que me ayuden Y me den ideas En la caja De comentarios Que opinen Primero De los canales Que les recomendé Segundo Que me den ideas De cómo podría ser El campeonato Un pequeño campeonato Un mini campeonato Que solo sería Para la gente De Ecuador Para Porque Ustedes saben Que por el problema De la conexión Que hay Que existe En este juego Si juegas Con gente Solamente de Colombia O de Argentina Pues a ellos Le va a amar Si es que están jugando En tu conexión En tu host O a nosotros Nos va a amar Si nosotros Estamos jugando En el host O en la conexión De ellos Así que por el momento Pues me gustaría Que me den ideas De cómo hacer Un pequeño campeonato De qué manera Podemos organizar Entre todos nosotros Un pequeño campeonato Si por clanes Cuatro jugadores Versus cuatro O seis Todo ese tipo De cositas Pues póngalos En la caja De comentarios Para ver Si organizamos Un pequeño campeonato Para divertirnos No me vengan A pedir Que vas a sortear Que vas a regalar Porque este canal No se prostituye Ni mis ideales Tampoco Les dejo bien en claro Lo que vamos a hacer Es para divertirnos Si quieren participar Bienvenidos Y si no quieren participar Pues no pasa nada Aquí no se obliga Nada a nadie ¿Qué más quería comentarles De eso señores? Espero que ya he Topado todos los temas Que tenía en mente Parece que sí Y me voy despidiendo De todos ustedes Y les mando Un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamers del mundo Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video